¡Ah, mira! Ya vino otra vez. ¿Qué tal? Mira, apareció... ¿No me pusieron mi música hoy? No. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? No puede ser que ya me venga a buscar. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya camina bien. Ya ha caminado bien ya otra vez. Eso, aerte. ¿Cómo estás? No me digas que ya me venís a buscar. No, hoy no vengo a buscar. Hoy vengo justamente porque, señoras y señores, vamos con la información que nos atañe el día de hoy. Algo último momento. Vamos a hablar sobre el currículum de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. ¿De quiénes? De Nenecho, obviamente, y de Federico Mora. Que, según se dice, es el que verdaderamente manda el amor. El cerebro. Sí, pálida. Ah, qué información la que trajo, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Claro, porque vamos a ver cuáles son. Oja, raconta, pero son muy fuertes tus declaraciones. ¡Uy, qué fuerte! Bueno, entonces, pero prefiero parar. Sí, te queda mejor. Sí, para que puedas playarse mejor. Sí, bien. Señora y señores. ¿No se puede quedar quinto el brazo? No, lo que pasa es que este brazo, Rubén, está conectado con esta pierna. Sí. Y este brazo con esta pierna. El cintra de Misa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Señora y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es como una coreo. Vamos, vamos, entendemos. Había que hacer un ritmo. Sí, escuché esta música. Poneme más fuerte. Ahí está. Se pone... Se pone fríamente calculado. Se pone onda la información. Se pone onda la información. Me encanta. Menchie tiene el ritmo. No, Menchie tiene otro ritmo, sí. No se le escapa nada. Nada se le escapa. Oscar Nenecho Rodríguez, intendente de la ciudad de Asunción. Tenemos tiempo, ¿verdad? Porque yo hago muchas pausas. Ah, no está bien. Si no, para que se tiene la rueda, Rubén es el que maneja el reloj. Aplicala en Marracota. Licenciado en... Demasiado ya la pausa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Licenciado en Administración de Empresas y Comercio. Experiencia. La experiencia que tiene es... No sé para qué me saco y me pongo si no tiene vidrio. Bien. La experiencia es la siguiente. Coordinador General de Compra del Detergente de Oro. Calle 7, Paraguay. Corte y Confección. Calle 7, Paraguay. Coordinador General de Compra del Detergente de Oro. Calle 7, Paraguay. Y por último, Calle 7. Experiencia de voluntario no disponible. Los idiomas que hablan son... Español, Yopará y Bolúo. Reconocimientos y premios. Participante de Calle 7, Paraguay, donde Maseo Grande perdió. Mención de honor por su participación en los carruajes del año. Ese es el currículum de Oscar Nenecho Rodríguez. Bien completito. Bien completo. Bien, bien. Sí. Postdata. Marido de Lizarela. Federico Mora. Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción. Dice, licenciado en Sociología y en las Ciencias Políticas de la Administración Pública de la Universidad de Salamanca, España. Dos puntos abajo. Magister en Administración Pública de London School of Economics, Reino Unido. Certificado por la Reina de Inglaterra. Firma su majestad. A la puesta. Experiencia. Docente de grado y posgrado. Investigador, tutor de test y posgrado. Coordinador General del Ministerio de Hacienda, Programa Nacional de Beca de Posgrado del Exterior. Coordinador General del Programa de Especialización de Funcionarios Públicos. Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos, OTAN. Experiencia voluntaria. Project Management Office Human People to India. Trabajo comunitario para la generación de grupos de autoayuda para el acceso de microcréditos en el sur de la India. Tamil Nadu. Zona afectada por el tsunami en el 2014. Idiomas. Inglés, avanzado, alemán, francés, ruso, árabe, bengalí, hindi, etc. Reconocimiento y premio. Joven destacado en la Función Pública Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay. Reconocimiento otorgado por el presidente de la Cámara de Diputados Jóvenes. Destacados de diversas áreas en el marco en celebración del Día de la Juventud. Becario del programa de becas. Chevning del gobierno británico. Programas de becas del gobierno británico. Y estos son los dos currículum que tenemos hoy en comparación. La de Neneyo y la de Federico Mora. Así es que, señoras y señores, bien tempranito iniciamos así. Bienvenida, María Teresa. Día a día. ¿Racosta, y de dónde sacaste toda esa información? ¿Esta información? Sí. Me la proveyó, obviamente, este, ¿cómo se llama? El servicio de inteligencia transnacional para países tercermundistas de la República del Paraguay. ¿Tenés acceso a esto? ¿Eh? ¿Tenés acceso? Claro. ¿Qué nivel, Racosta? Todos, nuestros departamentos de prensa lo tienen.